Y en los municipios de la provincia de Vélez se siguen desarrollando diferentes actividades culturales en Guabatá. En el día de hoy se va a llevar un festival folclórico. Los detalles con nuestro compañero Luis Antonio Camacho desde el municipio de Barbosa. Muy buenos días. Buen día y atención que hoy a las 3 de la tarde las directivas, profesores, padres de familia y alumnos del Instituto Agropecuario del municipio de Guabatá desfilarán por las principales calles de esta localidad mostrando las riquezas gastronómicas típicas, los piquetes y las bebidas ancestrales en medio de un carnaval que convertirá a la población en el fogón ambulante más grande del país. Hoy a las 3 de la tarde tienen ustedes todos una linda invitación al fogonazo guabateño. Diez años celebrando este desfile de fogones alrededor de nuestro municipio. La cita es en Guabatá para que ustedes puedan degustar de la mejor gastronomía que tiene nuestra región. La comida típica de Guabatá al son de tiples, torbellinos y guabinas. Cientos de guabateños encabezados por sus autoridades serán los encargados de ofrecer a propios y visitantes una degustación del piquete típico local. Según lo expresa la magíster Luz Yanet Ovalle, rectora de la institución educativa y gestora de este proyecto pedagógico. A través de este magno desfile puedan degustar con nosotros esta comida típica y puedan encontrar en el fogonazo guabateño parte de lo que es la identidad de nuestro pueblo. El fogonazo guabateño culmina en el Parque Nacional de la Guayaba que se convertirá en la mesa campesina más deliciosa con la que se abren las olimpiadas de la confraternidad que se celebran cada dos años en esta población de la provincia veleña. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz Viernes.